¿Qué pasará en el episodio 7 de la serie Sendenda Agusel? En este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que aman a Miri Efsun, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. Una de las mejores series de Fox Televisión este año, más bella que tú, llegó a la pantalla con su 6 grados episodio. La emoción entre Miri Efsun va en aumento en la serie. El hecho de que Alip Saks empiece a trabajar en la clínica provocará tensión entre Kaya y Pervin. Kaya tiene que cumplir con este juego hecho por Pervin para que su hijo se quede. Pero Kaya también quiere despedir a Efsun, devolver a Miri y reconciliarse con su esposa. Miri, por su parte, entrará en crisis de celos por la cercanía entre Ali y Efsun. Hubo una ruptura desagradable entre Ali y Efsun antes. Esto inevitablemente afectará el resto de sus vidas. Efsun intenta encontrar otras formas de que Miri permanezca en la clínica. La llegada de Melmov Tuoglu como paciente a la clínica confundió las cosas. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.